Juan José Imbroda no responde a las preguntas de periodistas que no acudan o consideren de interés público todas sus convocatorias. Así lo dejó claro el presidente del Ejecutivo local, una vez más, al negarse a aclarar cuestiones planteadas por Cablemel Televisión, argumentando este motivo. Ustedes de Cablemel, ustedes no vienen a mi rueda de prensa nunca y cuando vamos a visitar obras tampoco vienen. Entonces yo ya no le contesto más. No entró en el detalle de que son varias las comparecencias en calidad de presidente de la ciudad que ha ofrecido en la sede del Partido Popular, desde donde no se convoca ni informa en concreto al medio de comunicación aludido. Había presencia de televisiones privadas nacionales en la inauguración de las obras de adaptación de la consejería adjunta a la presidencia, a la que sí han acudido hoy las cámaras de Cablemel Televisión. Todas ellas han presenciado, como hay ciudadanos que tampoco ven en estas inauguraciones, una prioridad. Un tema más de la final. Lo primero, ¿ha habido después de estos días donde Melilla y Ceuta están... El candelabro, el candelabro, como decía aquel... Sobre todo, ¿ha habido, presidente, un incremento de presencia de guardia civil o del ejército reforzando el dispositivo de seguridad de la frontera? No es la primera vez que en Broda se dirigen los términos antes referidos a los periodistas a los que ha pedido en varias ocasiones que se identifiquen con el medio para el que trabajan antes de contestar a sus preguntas. ¡Gracias!